Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en su casa. El día de hoy estaba peinando a Paulina porque nos corresponde la lección muñeca. Y ella está representando a mi muñeca, ¿verdad? Ajá. Ahora vamos a ver el análisis y síntesis de la palabra en estudio en el siguiente video. Mira, escucha y repite. Muñeca 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 Mu Mu Nye Nye Ka M M U Nye 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 K K A A A Mu Mu Nye 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 Piña, piña, moño, moño, maña, maña, ñandú, ñandú, añejo, añejo, rebaño, rebaño, otoño, otoño, tamaño, tamaño, mañana, mañana, cabaña, cabaña, montaña, montaña, pestaña, pestaña, piraña, piraña, araña, araña, caña, caña, cana, cana, Uña. Uña. Una. Una. Moño. Moño. Mono. Mono. La muñeca de mi amiga es bonita. La muñeca de mi amiga es bonita. Una araña está en la tela araña. Una araña está en la tela araña. ¡Excelente! Ven que es muy fácil. Ahora cada vez leemos más palabras. Ahora, la caligrafía es igual a la letra Ñ pero con un sombrero. ¡Muy bien, Paulina! Como dice Paulina, la caligrafía de la letra Ñ es igual que la Ñ pero con un sombrero. Pero podemos recordar cómo es la caligrafía en el siguiente video. Vamos a recordar la caligrafía de la letra Ñ. Y ahora le vamos a poner un sombrero. Punto de inicio. Montañita. Bajo por la línea. Me devuelvo. Montañita nuevamente. Bajo por la línea. Gancho. Y el sombrero. Otra vez. Punto de inicio. Montañita. Bajo por la línea. Me devuelvo. Montañita. Gancho. Sombrero. ¿Te gustó el sombrero? Ajá. Punto de inicio. Montañita. Bajo. Me devuelvo. Montañita. Bajo. Gancho. Sombrero. La última, la última. Punto de inicio. Montañita. Bajo. Me devuelvo. Montañita. Bajo. Gancho. Sombrero. Súper fácil. Excelente. Ahora que ya vimos cómo es la caligrafía y que es muy fácil, ¿verdad, Paulina? Ajá. Vamos a la lectura de nuevas palabras de la página 32 de nuestro silabario mate. Y luego vamos a practicar la caligrafía con las páginas 48 y 49, ¿sí? Y nos vemos en el próximo video. ¡Despídete! ¡Adiós! 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 Gracias.